que como desfilar entonces están practicando esto está en el ensayo y está practicando los sentimientos de hoy cristal molde emoción seguridad ya sé por qué me decían para bajar el cabello más a nada educación elegancia emocionado desesperado ya para que comience impaciente y orgulloso porque tengo a las mejores y voy a dar fe de que sí aquí emociones pues muy feliz muy contenta y emocionada ansiosa también un poquito ya quiero que empiece esto ya quiero saber quiénes van a ser parte de nuestro equipo eso me la bien pues claro ay segura este porque sé que vamos a hacer un gran papel sé que vamos a ser un equipazo si yo también creo yo creo que van a ser los populares así que felicitaciones que se le viene muy bueno tiene que como desfilar entonces 50 camisetas la cultura viena y van a presentar ahora queens ya comenzó esta hueá ya comenzó esta hueá esta hueá les voy a mostrar un labial que vean es transparente y se supone que tiene extracto de oro y cambia ni cagando bacanazo bien ah un buen vídeo blog un buen vídeo blog de capre ment y